El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el concejal no adscrito, Juan Casá, han firmado un acuerdo para garantizar la estabilidad en el Ayuntamiento de Málaga. El exedil de Ciudadanos, Juan Casá, aspira a seguir en política y se ha comprometido a apoyar explícitamente los acuerdos del Pacto de Coalición. Y es que uno de sus últimos movimientos hizo levantar las alarmas cuando impidió que saliera adelante un proyecto en Muelle 1. El alcalde lo achacó a falta de comunicación y con este pacto busca tener más presencia dentro de la vida municipal, aunque no entrará en el equipo de gobierno. La oposición ha salido al paso de este pacto. El PSOE asegura que el pacto firmado entre De la Torre y Casá certifica el transfugismo en el Ayuntamiento de Málaga. Su portavoz, Daniel Pérez, lo ha tildado de Pacto de la Vergüenza. El acuerdo firmado hoy es la segunda vuelta de lo que pasó hace un año y medio, cuando el señor Casá se convirtió en el político mejor pagado de toda Andalucía, con 93.000 euros de sueldo. Y hoy, públicamente han firmado que el señor Casá pactará y acordará todo con el Partido Popular y con el alcalde de la ciudad. Esto nos parece algo totalmente espurio. Nosotros lo vamos a llevar a la Comisión del Pacto Antitransfugismo para que se pueda pronunciar, para que vea lo que ha visto el Ayuntamiento de Málaga a través de su pleno. Y es que Juan Casá ha sido declarado transfuga y, por tanto, queremos que también se pronuncie la Comisión del Pacto Antitransfugismo. Gracias.